Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo el Honor 90, un teléfono con muchas cosas interesantes, pero con varias limitaciones. Lo primero, dar las gracias a Honor por prestarme una unidad para probarlo, y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, tenemos una caja blanca bastante grande, que únicamente lleva Honor 90 en la parte delantera. Dentro únicamente tenemos el cargador y un cable USB-C para la carga. Viendo una caja tan grande, pensaba que llevaría el cargador incluido, pero no es el caso en este modelo. Otra cosa que viene con el teléfono es un protector de pantalla de plástico, que no creo que haga mucho contra un golpe, pero al menos han mejorado el tacto y ahora el dedo se desliza muy bien por él. El tema es que no llega hasta el borde de la pantalla, y se nota mucho en los laterales del teléfono, sobre todo si queréis manejarlo con gestos. Este es uno de los pocos teléfonos que siguen apostando por las curvas, cosa que han abandonado ya otras marcas. El marco es de plástico, pero la parte trasera es de cristal, lo que le da un toque más premium. Hay cuatro colores distintos para elegir, y cada uno tiene una terminación distinta. En este caso, el Emerald Green evita por completo las huellas, una cosa que está genial. Mide 16,1 cm de largo por 7,4 de ancho y 7,8 mm de grueso, y pesa 183 gramos. Honor no indica que tenga ningún tipo de protección contra líquidos, y aunque seguramente será resistente a salpicaduras, yo no lo metería debajo del agua. Por la parte superior lleva un micrófono. Por el lateral derecho lleva el botón de encendido y los de subir y bajar el volumen. Por la parte inferior lleva el slot para tarjetas, el puerto USB-C, el altavoz y otro micrófono. Por el lateral izquierdo no lleva nada. Por la parte trasera lleva la triple cámara con flash, y por la parte delantera lleva el lector de huellas óptico bajo la pantalla, el auricular y la cámara frontal. Lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, una versión ligeramente mejor que la normal. Lleva un núcleo a 2,5 GHz, 3 a 2,6 GHz y 4 a 1,8 GHz, con la GPU Adreno 644. Hay dos opciones de memoria y almacenamiento. En el momento de hacer este vídeo, el de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento cuesta 389 euros, y el de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento cuesta 416. Este último ha bajado muchísimo de precio, ya que su precio inicial era de 599 euros, así que sin duda es el modelo que más vale la pena. Es compatible con 5G y lleva Wi-Fi 6 de doble banda. En el test de velocidad me ha dado unos 430 MB de subida y bajada, lo que está muy bien. En la ranura para tarjetas podemos poner dos tarjetas nanoSIM, pero no tiene opción de ampliar la memoria con microSD. Tiene Miracast por si queremos clonar la pantalla en un Smart TV, y lleva la versión 5.2 de Bluetooth con NFC, por si queremos utilizarlo para realizar pagos. Viene con la versión 13 de Android con la capa 7.1 del Magic OS, así que está totalmente actualizado. Pese a no llevar un procesador de gama alta, el teléfono funciona superfluido, y podemos jugar a todo tipo de juegos sin tener ralentizaciones. Pero por desgracia tiene algunas limitaciones que pienso que no debería tener. Por ejemplo, al grabar la pantalla lo hace con una resolución de 720p, no graba en Full HD, una cosa que hacen modelos muy inferiores a este. Aparte de eso, tampoco permite grabar vídeo en 4K a 60 frames por segundo, que también debería estar al alcance de un modelo de esta gama. En otro vídeo explicaré todo lo que podemos modificar del teléfono para ponerlo totalmente a nuestro gusto. La pantalla es uno de los aspectos destacados de este modelo. Lleva una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con una resolución de 2664 x 1200 píxeles, y tiene un refresco de 120 Hz. La pantalla se ve genial, con unos colores vibrantes y un negro profundo. Alcanza 1600 nits de iluminación, así que podemos verlo a pleno sol sin problemas. Tiene una profundidad de color de 10 bits y es compatible con HDR, así que los vídeos en ese formato se van a ver súper bien. Lleva una batería de 5000 mAh, que con un uso normal nos puede durar dos días perfectamente. Si os pasáis el día jugando o viendo TikTok, va a durar mucho menos. El teléfono tiene carga rápida de 66 vatios, pero únicamente con el cargador original de Honor, que no incluyen en la caja, y si lo compramos aparte cuesta 30 euros. Utilizando otros cargadores rápidos no pasa de 23 vatios de carga, pero aún así se carga por completo en una hora, un tiempo muy bueno. Este modelo no tiene carga inalámbrica, pero sí que tiene carga inversa, así que podemos utilizarlo como powerbank y cargar otros dispositivos, aunque aquí la carga está limitada a 5 vatios. La cámara es otro de los puntos fuertes de este modelo. Lleva una triple cámara trasera con flash. La lente principal es de 200 megapíxeles con apertura f1.9. Luego, lleva una lente de gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.2 y 112 grados de ángulo de visión. Y por último, lleva una lente de 2 megapíxeles con apertura f2.4, para tomar datos de profundidad para el modo retrato. La cámara frontal es de 50 megapíxeles con apertura f2.4 y la pantalla se ilumina como flash. La calidad de las fotos es fantástica. Tiene mucho detalle y el rango dinámico es muy bueno, ya que podemos enfocar a pleno sol sin que se vea todo blanco. Tener 200 megapíxeles nos permite hacer un montón de zoom digital. Esto nunca va a ser tan bueno como el zoom óptico, pero dentro de lo que hay, el resultado no está mal. La lente de gran angular también tiene muy buena calidad, aunque el ángulo de visión es bastante más estrecho que el de otras marcas. Una de las cosas que nos permite la cámara de gran angular es hacer macro, y la calidad es muy buena, no como en otros teléfonos con lentes macro de 2 megapíxeles. El modo noche hace un trabajo bastante decente, sobre todo con la lente normal, donde capta bien la luz y mantiene mucho detalle. La lente de gran angular sufre más, y la imagen se ve bastante más difuminada y con menos iluminación. El vídeo también tiene muy buena calidad. El rango dinámico es muy bueno, y la estabilización es fantástica. Incluso andando elimina la mayoría de movimientos, y parece que llevamos el teléfono en un gimbal. El vídeo de la cámara de gran angular también tiene mucha nitidez, y además podemos hacer vídeo macro, una función bastante interesante, ya que no suele ser habitual. El vídeo nocturno sufre bastante más. No capta mucha luz, y la imagen se ve súper oscura. Incluso en lugares con bastante iluminación, el resultado es bastante peor de lo que esperaba. La lente de gran angular es aún peor, y con esta lente es imposible grabar vídeos de noche. La cámara frontal también tiene muy buen detalle, y el rango dinámico es fantástico. De noche no capta tanta luz como la cámara trasera, pero tiene buen detalle. El vídeo también tiene muy buena calidad, aunque en este caso no tiene tan buena estabilización. Vale, pues ahora vamos a ver una de las opciones, que es la cancelación de ruido, porque como podéis escuchar seguramente están taladrando. Voy a activarla. Y ahora en principio va a reducir el ruido, entonces tendría que oírse bastante menos lo que es el sonido del excavador, ¿vale? Entonces vamos a ver si realmente hay una diferencia o no. El vídeo nocturno es mucho peor, y si no estamos en un sitio muy iluminado, prácticamente no se ve nada. En otro vídeo explicaré la cámara y su aplicación a fondo, con un montón de ejemplos de fotos y vídeos. El audio es posiblemente el aspecto más flojo de este modelo. Lleva un único altavoz por la parte inferior. Alcanza un volumen decente, pero es muy fácil bloquearlo por completo si cogemos el teléfono de forma horizontal. Me sorprende que un teléfono de esta gama no tenga doble altavoz, ya que hay modelos mucho más básicos que usan el auricular como altavoz. En los ajustes de audio tiene una función para mejorar el sonido, pero únicamente si utilizamos altavoces o auriculares Bluetooth, así que no hay forma de mejorar el propio audio del teléfono. Tiene un lector de huellas óptico bajo la pantalla. El lector funciona muy bien, pero es un poco lento al desbloquear el teléfono. En parte es porque hace demasiadas animaciones, pero pienso que las hace porque le cuesta desbloquear, y así parece que el teléfono está haciendo algo. También tiene desbloqueo facial, que funciona muy bien, y no hace falta tener el teléfono súper recto. Podemos tenerlo en una posición más natural y nos desbloquea muy rápidamente. El puerto USB es 2.0, así que no podemos conectarlo a una tele por cable HDMI, pero sí que tiene la función OTG. En definitiva, el Honor 90 es un teléfono bastante interesante, y bien hacerle competencia a la 54 de Samsung. Tiene cosas interesantes, pero hay otras un poquito decepcionantes. A favor tiene la pantalla, que se ve genial, y es posiblemente la más completa en este rango de precio. También la cámara, que hace unas fotos fantásticas y tiene muchas funciones interesantes. En contra que no incluye al cargador en la caja. Eso le hubiera dado un valor extra al teléfono, ya que hay otras marcas como OnePlus, que sí que incluyen cargadores rápidos en su caja, incluso en teléfonos mucho más económicos. Pero lo peor con diferencia es el audio. El altavoz inferior se queda muy corto, y tendría que usar el auricular como altavoz estéreo. Abajo voy a dejar el link a la web de Honor del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.